La Corte Provincial de Justicia de Pichincha negó el recurso de apelación de la sentencia que pesa en contra del expresidente de la Federación Ecuatoriana del Fútbol, Luis Chiliboga Acosta, además de Hugo Mora y Pedro Vera, ex contador y tesorero de ese organismo. Esto significa que la sentencia inicial se mantiene. Francisco Garcés nos cuenta cuáles fueron los argumentos exhibidos en la audiencia. El Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, presidido por la jueza Maritza Romero, negó la apelación a la sentencia de 10 años de prisión por el delito de lavado de activos que pesa en contra del expresidente de la Ecuafútbol, Luis Chiliboga Acosta, y del ex tesorero de la Federación Hugo Mora, además de la sentencia de 3 años y 3 meses para Pedro Vera, ex contador de ese organismo. Con esto se ratificó la sentencia en segunda instancia para los tres procesados. Adolfo Cadena, quien defiende al expresidente de la Federación, anunció que presentará un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Porque no estamos conformes en nada. Vamos a seguir hasta las últimas instancias porque esto es una injusticia. Durante las investigaciones, la Fiscalía determinó que la Conmebol, que rige al fútbol sudamericano, hizo cinco transferencias a la FEF por 6.1 millones de dólares. Dinero que luego fue retirado por los directivos. Raúl Rodríguez es el defensor de Hugo Mora y dijo que en la siguiente etapa mostrará que la información en la que se sustentó la acusación fue errada. El día viernes he presentado a este tribunal un escrito con documentación que acaba de llegar del Paraguay, en donde se demuestra que las cinco transferencias que son objeto de esta injusta sentencia por parte del Tribunal Penal, sí están recogidas en la contabilidad de la Conmebol. En cambio, la Fiscal Diana Salazar, quien encabezó la indagación, dijo que se ha comprobado la existencia del delito. También reveló que ya está abierta una nueva indagación en contra de otros directivos de la Ecofútbol. Esto es una resolución que emitió el Tribunal de Garantías y por tanto Fiscalía tiene que cumplir con lo que establece la resolución. De ratificarse la sentencia en su última instancia, además de la prisión, los involucrados deberán pagar una multa equivalente al doble del monto del ilícito cometido.